Hoy tenemos de protagonista en nuestros estudios al alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia. Juan Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, 13.200.000 euros es la cantidad de que constan los presupuestos aprobados para este año en Alcañiz. Estuvimos con usted hace ahora tres meses cuando hablamos recientemente aprobados estos presupuestos. Y tres meses después queremos conocer cuál es la situación económica del ayuntamiento. ¿Cómo está Alcañiz, alcalde? Bueno, es una buena pregunta y lo que podemos decir a día de hoy a todos alcañizanos es que Alcañiz ha superado la grave crisis en la que estaba inmersa en el año 2011. Hay que recordar que cuando entramos a gobernar teníamos una deuda financiera en torno a 12 millones y medio de euros. 4 millones de deuda a proveedores y 6 millones de euros en la sociedad pública fomenta. En principio había 3 millones contabilizados, pero había un préstamo de 3 millones con 5 años de carencia que evidentemente entró cuando nosotros ya estábamos gobernando, pero que se solicitó la legislatura pasada. Todo eso hace un montante de 22 millones de euros de deuda cuando nosotros entramos a gobernar. A día de hoy, y gracias al esfuerzo sobre todo de muchos alcañizanos y a las gestiones realizadas sobre todo en los primeros meses de esta legislatura, pudimos abordar la deuda de 4 millones de euros a proveedores. Entendíamos que era la deuda más urgente, ya que es una deuda directa con el ciudadano, que lo estaba pasando bastante mal. Y esa deuda se abordó con un préstamoico, se transformó la deuda comercial en deuda financiera, y gracias a la renegociación del contrato con Acuages, que nos permitió también tener 2 millones de liquidez. Gracias a esas dos operaciones pudimos sufragar esa deuda de 4 millones de euros con proveedores. Evidentemente la deuda financiera aumentó, porque transformamos una deuda comercial en deuda financiera, en 2 millones de euros. Pasamos de 12 millones y medio a 14 millones y medio de deuda financiera. Y a día de hoy estamos aproximadamente en 10 millones de deuda financiera. A proveedores no hay deuda, prácticamente la deuda son los 60 días que estamos tardando en pagar ahora mismo a las diferentes empresas. Y la sociedad pública fomente hemos bajado de 6 millones a 4 millones, que está aproximadamente esa deuda. Evidentemente eso ha permitido equilibrar los presupuestos, tener unos presupuestos sostenibles, no tener a los empresarios de Acuages sujetos a esos impagos del ayuntamiento. Y desde luego lo que permite es generar una confianza tanto en el ciudadano como en muchísimas empresas, que al principio eran reacias a trabajar con nosotros, al pedir ofertas veíamos que tenían sus miedos, ¿no? ¿Cuándo vamos a cobrar? ¿Qué va a pasar con esto? Y ahora mismo, pues evidentemente es al revés, ¿no? Se presentan muchas empresas a decir que quieren trabajar con el ayuntamiento, que sabe que es un ayuntamiento que cumple con sus obligaciones, con todos los proveedores. Y yo creo que eso es muy bueno para los alcañizanos y para la ciudad en general. A partir de ahí se han hecho unas inversiones. La semana pasada comentábamos todas las subvenciones que da el ayuntamiento a las distintas asociaciones del municipio también. Hay que hablar de gastos, hay que hablar de la mayor inversión con fondos propios que hace este año el consistorio, que podría ser el proyecto de Policía Nacional, ¿no? Sí, la verdad que un proyecto que se podía haber empezado un año antes, ¿no? Pero este equipo de gobierno no solo se ha encontrado esa difícil situación económica, ¿no?, que teníamos y que en el día de hoy podemos decir que está superada, sino que en el año 2013 no pudimos tener presupuestos, no fueron aprobados por ningún grupo político, no fueron apoyados. Por lo tanto, alcañiz se quedó un año sin inversiones. Por lo tanto, de ahí, ¿no?, que yo digo tantas veces que hay que pensar bien en política lo que se hace porque a veces se quiere afectar al equipo que gobierna y otras veces indirectamente se está afectando a 16.000 y alcañizanos con algunas decisiones que yo entiendo que no son culpables absolutamente de nada, ¿no? Y bueno, ese año 2013, pues evidentemente aún no teniendo inversiones con un presupuesto prologado, pues aún así pudimos hacer una buena política de ahorro y también nos ha permitido, evidentemente, pues este año 2014, ya con unos presupuestos aprobados con el Partido Aragonés, pues tener las primeras y grandes inversiones de la ciudad, como es esta comisaría de policía local y nacional, la cual diputación aporta 200.000 euros y, evidentemente, alcañiz, pues aporta otros 200.000 euros de fondos propios. Por cierto, obras que, si muchos alcañizanos se acercan hasta lo que era la Escuela de Adultos y la Ciudad Deportiva Santa María, pues podrán ver que ya se han iniciado esas obras y que esperamos que a principios del mes de marzo cualquier alcañizano, cualquier persona de la comarca de Bajo Aragón que antes se iba a Zaragoza o a Teruel a tramitar un DNI o un pasaporte, pues a partir de ahora lo podrá hacer ya en alcañiz y se podrá tramitar ya en el mismo día. El centro de emprendedores, que también lleva unos meses funcionando, ¿cómo está en estos momentos? ¿Cómo está funcionando? Pues la verdad que ha sido un éxito y que es una parte dentro de ese plan estratégico que teníamos de mejora del empleo en alcañiz. Es el primer centro de emprendedores de estas características que hay en la provincia de Teruel. Está en alcañiz, se han habilitado seis despachos para esos jóvenes empresarios que quieran iniciar la actividad dando por parte del ayuntamiento todo tipo de facilidades y a día de hoy podemos decir que los seis despachos están ya ocupados y en funcionamiento. Esto se une a otras actividades que ha hecho el ayuntamiento para fomentar el empleo. Una de ellas, pues invertir 400.000 euros del fondo de inversión de Teruel y la mejora de polígonos industriales. Nosotros entendemos que son épocas en las que hay que ayudar a ese sector empresarial que sobre todo está debilitado en esta parte de la comarca, concretamente en alcañiz, porque no tenemos fondos miner, acaban en Calanda y eso hace que el sector industrial le cueste invertir en alcañiz, pero por parte del ayuntamiento pues hemos aprovechado esos fondos de inversión para destinarlos a polígonos industriales y yo creo que también está funcionando bien. De hecho, dos naves que hay en el polígono de las Orcas, dos que quedaban libres ya, nos han pedido dos empresas esa ocupación. La única parcela que quedaba libre en el polígono de las Orcas también nos la ha solicitado una empresa para ubicarse allí y por lo tanto con esto tendríamos el 100% del suelo industrial del polígono de las Orcas ocupado, eso sí, teniendo en cuenta que algunas empresas han tenido que cerrar, pero no habría ya suelo libre en el polígono industrial de las Orcas y las naves, que tampoco cuando llegamos a gobernar había bares vacías, pues también podemos decir a día de hoy que van a estar ya todas ocupadas. Por lo tanto, en Alcañiz sí que está funcionando la economía, sí que evidentemente con datos están llegando las empresas y como digo, si aparte a esos jóvenes emprendedores que quieren iniciar la actividad o poner en práctica sus proyectos, pues tiene un centro ubicado, lo que entendemos que es un sitio estratégico, al lado del Instituto de Alcañiz, donde van más de mil alumnos, que evidentemente tendrán la oportunidad de disfrutar de esos despachos si tienen algún proyecto que quieren sacar adelante. Bueno, pero volviendo al centro de emprendedores, Alcalde, ¿hay algún problema? Porque nos han llegado algunas quejas, dicen al parecer que no se está cumpliendo la normativa vigente, que no hay suficiente luz, que las ventanas para poder bajar las persianas más o menos, se tiene que subir con una escalera, son algunas de las quejas que nos llegan de los sindicatos la semana pasada, ¿qué está ocurriendo? Sí, bueno, nosotros, quiero decir a los alcañizanos que son unas instalaciones nuevas, porque con las deficiencias que han sacado los sindicatos puede parecer que son unas instalaciones antiguas, son unas instalaciones totalmente nuevas del centro de emprendedores. Nosotros no hemos recibido ninguna queja, sí que ha habido queja de la escuela de adultos, de que parece ser que tenía algunas carencias. Nosotros lo único que hicimos a la hora de hacer el proyecto fue obedecer las indicaciones del Servicio Provincial de Educación, incluso desde la dirección de la escuela de adultos, para cumplir todo aquello que nos solicitaban, y ahora mismo, evidentemente, pues nos extraña que desde los sindicatos haya este tipo de quejas cuando se ha hecho todo, pues según nos han indicado los servicios que iban a utilizar este edificio, que repito, es un edificio nuevo, ¿no? Sí que algunas quejas las podemos encontrar más lógicas, en cuanto sea alguna deficiencia, en cuanto a extintores o a una salida de emergencia, otras deficiencias, pues bueno, son deficiencias que cualquiera que vaya a cualquier edificio público, pues puede encontrar, ¿no? Que entendemos que serían más de segundo, de tercer o de cuarto grado, y que también entendemos que ante la proximidad de una campaña electoral, pues evidentemente van a salir quejas de algunos sectores de todo lo que hagamos, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que no haya quejas de los usuarios, que para nosotros es lo importante. Es decir, nosotros a día de hoy tengo que decir que de ningún usuario que utiliza una instalación pública hemos tenido ninguna queja, por lo tanto, en ese sentido estamos satisfechos, y quejas que vienen, pues, de sindicatos, evidentemente las vamos a estudiar, intentaremos solucionarlas e intentaremos que, evidentemente, también esas quejas se hubieran producido en otros momentos, cuando el equipo actual de gobierno, pues ha tenido que hacer bastantes reparaciones y rehabilitaciones de edificios o de calles que se acabaron las obras hace tres años y hemos tenido que reinvertir por carencias bastante importantes, carencias que no se han quejado determinados sectores, pero sí que se ha quejado el usuario, ¿no? Y repito, para nosotros las quejas a las que hay que atender sobre todo son las de los usuarios y, evidentemente, las quejas tendrán que venir, por otro lado, desde el Servicio Provincial de Educación, que entendemos que son los que realizan la gestión de este tipo de centros. Un centro, además, que el Ayuntamiento de Alcañiz no tiene competencias para esta escuela de adultos, lo único que hacemos es ceder un espacio y haber construido un espacio nuevo para cederlo a un servicio, en este caso al Servicio Provincial, para que de esta escuela de adultos. Tengo que decir que las escuelas de adultos, perfectamente, hay otros municipios que esas clases se dan dentro del instituto, dentro de cualquier otro colegio y que en Alcañiz, pues bueno, les hemos habilitado un espacio para ellos, un espacio nuevo y que, repito, revisaremos esas quejas con el Servicio Provincial de Educación, que son los responsables y, evidentemente, pondremos todas las medidas que sean necesarias para que estén en las mejores condiciones posibles. Este es un proyecto, el del Centro de Emprendedores, que se ha puesto en marcha, que ha empezado a funcionar este año 2014, pero bueno, tenemos que hablar del proyecto estrella, que es la construcción del nuevo hospital. General, ¿hay alguna novedad, alcalde, en este punto? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, las novedades están en cuanto a plazos de construcción, novedades en cuanto al funcionamiento, ninguna. Es decir, desde hace tres años que empezamos a hablar del hospital, ya dije que iba a ser público, los servicios públicos y otros servicios no asistenciales iban a ser privados. El hospital del Cañiz funciona así, con servicios asistenciales públicos y resto privados. El Miguel Servet funciona exactamente igual y el nuevo hospital del Cañiz va a funcionar exactamente igual que el Servet o que el antiguo hospital del Cañiz. Por lo tanto, en ese sentido, no ha habido cambios, aunque sí que ha habido plataformas que han intentado, evidentemente, confundir a la opinión pública con un objetivo únicamente político, de rendimiento, de intentar sacar votos a través de, evidentemente, el engaño al ciudadano. Conforme van saliendo estudios de viabilidad, conforme van saliendo la cesión que se hizo por parte del Ayuntamiento, o sea, conforme salen documentos oficiales, que son realmente los que dicen la verdad, pues se va confirmando que todo es tal y como desde un principio se dijo. Sabemos que el estudio de viabilidad está ya en los servicios de intervención y a nosotros, evidentemente, nos gustaría que durante el primer trimestre del año que viene se pudiera poner la primera piedra del Hospital Público de Alcañiz. Y, bueno, lo que esperamos también es que sea un hospital que cubra las necesidades de los alcañizanos, de los bajoaragoneses, con más y mejores servicios de los que tiene el hospital actual. Bueno, alcalde, hablando de planes generales, habría que hablar del acondicionamiento de calles, de caminos, todo el equipamiento urbano y, sobre todo, aquí hay que hablar de lo más actual que es que se ha cerrado al público, para quien todavía no lo sepa, la estanca, ¿no?, para conservar mejor este entorno natural, ¿no?, este espacio. Sí, la verdad que, evidentemente, ante la imposibilidad de poder pedir 4 millones de euros al año a los bancos, como pasaba la legislatura pasada para hacer obras, pues te fijas un poco más en las necesidades reales de los ciudadanos en lo que realmente te piden, ¿no?, muchas veces se hacen inversiones muy importantes que ningún ciudadano ha demandado, ¿no?, y, bueno, a veces no te explicas cómo se hacen unas inversiones que nadie ha demandado y, sin embargo, hay pequeñas inversiones que cuestan mucho menos que son esos pequeños asfaltados de calles en el Muro Santa María, en la zona de la Ciudad Deportiva, también arreglo de caminos, ¿no?, como el de La Estanca, el del Ciprés, el que va al Hotel Villamonter, el que va a la depuradora, el de Valdecavadores, que vamos a iniciar recientemente, muchísimos caminos que nunca se habían hecho y que son inversiones que están entre 30 y 50 mil euros cada una de estas reparaciones, ¿no? La verdad que no entiendo cómo se podían gastar 4 millones de euros al año en obra sin tener, además, ese dinero, porque realmente lo que se hacía era pedirlo a un banco, ¿no?, un préstamo y, sin embargo, estas pequeñas obras de arreglar caminos y calles que estaban en unas condiciones muy malas, pues no se hacía absolutamente ningún tipo de inversión, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que primero hay que tener el pueblo, los caminos, las calles en condiciones y luego, si te sobra algún dinero, pues hacer alguna inversión más importante, como en este caso es la policía, ¿no? Y respecto a La Estanca, pues gracias a los fondos FEADER hemos podido hacer una inversión, unos tratamientos para todas las zonas verdes, acondicionarlas, hemos arreglado también todo el camino que da la vuelta de la estanca, hemos puesto papeleras, contenedores, hemos puesto juegos infantiles y, bueno, lo que hemos querido es proteger esas zonas que no están asfaltadas, que van un poco hacia la zona más natural del observatorio de aves, hacia la cola del embalse, pues preservar de un poco, ¿no?, de que puedan entrar vehículos y que sea una zona más para, pues, circular o andando, paseando o en bicicleta o con otros vehículos que no perjudiquen tanto el entorno o los caminos, es decir, se puede ir ahora desde el bar, para entendernos, de la perca hasta el camping en el vehículo, pero un poco más adelante ya lo que se recomienda y para eso hay una barrera es que se deje el vehículo y que la gente aproveche, pues, para pasear o para ir en bicicleta o para disfrutar de un entorno más natural, ¿no? Se han colocado papeleras, como usted ha dicho también, y se han colocado señales también, ¿no?, en los jardines de la ciudad. Sí, bueno, eso es otro de los planes, aparte de este plan de caminos, plan de arreglo de calles, tenemos el plan también de señalización de parques, jardines, hemos comprado también para la ciudad, mucha gente lo habrá notado, contenedores nuevos, papeleras, porque había algunos sin tapa, otros estaban rotos, ¿no?, y salían también por allí los olores y, bueno, hemos hecho una inversión importante, como digo, ¿no?, en cambiar muchísimos contenedores, cambiar papeleras y luego poner, pues, mucha señalización en los parques y jardines un poco, pues, para advertir, ¿no?, de que hay que cuidar las cosas, porque al final el dinero para arreglarla sale de todos los alcañizanos, ¿no?, por lo tanto, cuanto más conservemos las cosas, pues, evidentemente, ese dinero se podrá destinar a otros gastos y no estar constantemente, pues, reparando diferente inmobiliario urbano. Hemos hablado del acondicionamiento de la estanca, que se ha cerrado al tráfico, como acabamos de comentar, también el acondicionamiento de calles, de caminos, y hablando de reparaciones, alcalde, ¿tenemos alguna novedad respecto a las grietas que tenemos en alcañiz? Las grietas, entiendo que se refiere al parador, en la zona del parador, en un muro de allí. ¿Cómo está en estos momentos la situación? Hemos encargado un estudio y la verdad que a veces digo, joder, qué suerte tenemos, porque hay cosas que no pasan en toda la vida y hay otras veces, pues, que te encuentras, que te surgen problemas que pueden surgir al cabo de 500 años y justo en este momento pasan, ¿no? Nos pasó igual con la Peña de la Encarnación, ha estado toda la vida allí sin moverse y parece que cuando entramos a gobernar empezó a desplazarse y, bueno, tuvimos que encargar un estudio y de momento lo tenemos controlado. Y también pasa con el parador, ¿no?, que de repente también nos ha salido una grieta importante en la muralla. Ahora estamos haciendo unos estudios geotécnicos, unos estudios hidrológicos para ver a qué se puede deber, a ver qué riesgo hay, nos pueden decir, oye, hay que actuar porque esto en un mes se cae o nos pueden decir, oye, es una grieta superficial, esto puede estar 300 años más sin que haya ningún problema, ¿no? Lo primero es que hay que encargar los estudios, ver la situación y evidentemente, pues, pondremos todas las medidas que haya que aplicar para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, este año en el presupuesto lleva una cantidad importante para solucionar unos derrumbes, derrumbes, desprendimientos que ha habido en la zona que conocemos aquí como El Corcho y, bueno, nosotros en que vemos que surge un problema, pues, inmediatamente intentamos subsanarlo siempre, evidentemente, pues, sujetos a un presupuesto que debemos de cumplir. Alcalde, ya por último estamos terminando. ¿Hay alguna novedad en la que estén trabajando en estos momentos? Estamos en noviembre, ya casi finalizando el año, no sé, ¿en qué momento nos encontramos? ¿En qué se está trabajando ahora mismo? Pues, estamos en un momento, a mí a veces me han dicho por la calle, ¿no? Ahora haces cosas porque vienen las elecciones y la verdad que para mí es duro porque, ojalá, hubiera podido empezar a hacer muchas cosas nada más entrar a gobernar, ¿no? Lo que tocaba cuando entramos a gobernar era pagar a todo el mundo, era sanear las cuentas municipales, era equilibrar el presupuesto, era, como le digo ya a mis concejales, ¿no?, que el ayuntamiento funcione como un reloj y una vez tengamos el ayuntamiento organizado, pues, ya podremos hacer esas inversiones. El motivo parece lógico también, ¿no?, que evidentemente en un ayuntamiento endeudado no voy a entrar y voy a empezar a seguir continuando haciendo obras innecesarias. Lo lógico es primero que se estabilice, que se pague la gente y ahora es cuando podemos hacer algunas obras. Tenemos pendiente la Policía Nacional, como bien has dicho, el hospital, pero también tenemos unas obras muy importantes que yo espero también que se liciten a lo largo de este mes, como es la futura estación de autobuses. Y luego, en ese plan, ¿no?, de dejar una ciudad por lo menos acondicionada, pues teníamos unos objetivos, ¿no?, muy claros, que era arreglar las calles, arreglar los caminos, que los contenedores estén nuevos o por lo menos no estén rotos, o sin tapa, que todos esos parques estén señalizados. Y, además, tenemos pendiente, que hemos pedido al Fondo Inmersión de Teruel, un plan integral de señalización. Es decir, muchos alcañizanos pueden ver que la señal del cementerio o del tanatorio o de algún polígono o de algunas direcciones, ¿no?, están colgadas en farolas, en una valla con alambre. Y decirles que hemos encargado un plan de señalización valorado en 200.000 euros, donde se va a cambiar absolutamente toda la señalización del pueblo. Estarán señalizados todos los edificios importantes, todos los servicios. Y yo creo que, bueno, que el objetivo es que cuando nos vayamos, pues dejemos la ciudad un poquito mejor a poder ser de lo que la encontramos. Y para nosotros, con eso, estará el objetivo cumplido. Bueno, pues, Juan Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotros.